De esa sierra habitual, que lo va marcando un partido, la tendencia siempre ha sido al alza. O sea, hemos ido mejorando, mejorando, mejorando en todo. Yo he dicho muchas veces que me siento afortunado de tener los jugadores que tengo. Y ahora es fácil decirlo porque venimos de una situación ganadora, estamos en una situación buena, pero independientemente del resultado. Nosotros podemos ganar o no hacerlo, pero nosotros, los jugadores que tenemos, lo dejan siempre todo. Para el once venimos de ganar tres semanas consecutivas y tengo dudas en algunos juegos, a la hora de si hay uno o hay otro, y eso, pues, yo tengo el problema de que dormiré menos, pero yo creo que es beneficio para el Mallorca y ojalá siga siempre así. De Salva Ruiz, que es un jugador, para mí, de primera división. O sea, para mí es un jugador de primera división, Salva Ruiz, y estoy diciendo lo fuera de convocatoria. No puedes decir, hostia, vos sí que eres burro. Ya, pero es que Pervis está como un animal. Y es que al final tienes que ganar cada semana, ¿no? Entonces lo intenta, desde que, además sabemos que desde la continuidad podemos ir mejorando, pero intentamos hacer cada semana el once, que creemos que nos da más posibilidades de ganar el partido.